Te amo mi amor, no hay explicación de cómo me siento a tu lado Y eres la mejor, gracias corazón, por siempre estar a mi lado Te llevo rosas, te hablo en francés, chicháime con toda mi alma Pienso cada rato, me dejas con las ganas de un beso Me rego en un hechizo de tu amor No es por presumir, pero cuando te tengo en mis brazos Siento que soy el rey de este mundo, mi amor ¿Cómo te traen enamorado, compa Marco? Nos traen compa Ángel, puro del récord Eres una fresa, yo soy la crema, somos como las fresas con crema ¿Cómo le haces pa' tenerme así? Es algo bonito y extraño Porque yo nunca había sentido este sentimiento muy raro ¿Será porque yo estoy enamorado de tu amor? Cuando solo me siento estás ahí Eres una reina Y yo soy como el sapo del cuento Porque soy algo feo Pero, ¿qué quieres así? Es algo Syrian Pero, ¿qué quieresoder de tu amor?